Y eso, muchas gracias. Hoy pues no se me siente porque estamos por comenzar el baile y nosotros somos el grupo y vamos a estar acompañando en esta bonita noche. Arrancamos con este ritmo sabroso y que lo dejamos explicando hasta que nos acompañe a bailar aquí en el centro de la pista y arrancamos con esto que suena. ¿Listo y sé? En un mundo bailando Esa baila es como suena ¡Rico! ¡Eso! Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que te lo necesitan Es como la cita de ella Y no te amas Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que te lo necesitan Es como la cita de ella y mi novia Amos de inocencia 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 La reza en mi corazón, la reza y lo desatarán La tarde a lo que yo no sé por mi que yo ya había sentido sensaciones Así, en su vida, así, en su vida Y eso es el amor, y eso es el amor, y eso es el amor Y eso es el amor, y eso es el amor, y eso es el amor, y eso es el amor Eso Rigo 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 y 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 ¡Vamos! 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 Y eso, 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 eso suena y continuamos Ahora pues, suena el ritmo de... ¡Venga, vengase a bailar! ¡Vamos a otro grupo de barcas! ¡Eso! ¡Venga! 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 Como el cuerpo, como el trabajo, amor Alcantar sin duda, como el cuerpo es el mar Como la fuente de ti, hasta el mar Como tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Y mi orgullo, que el cuerpo es el corazón en mi El cruce del mar que siempre va a ser ¡Viva! 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 ¡Viva!